Y ahora el diputado electo por el Frente Progresista, Roy Cortina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Frente Amplio Progresista. Frente Amplio Progresista, el FAP. Bueno, recién hablábamos con el Calcaño acerca de la ley de presupuesto, por ejemplo, que es una de las leyes más importantes que se está discutiendo. Usted ahora mismo también ha participado de estas discusiones. ¿Cuál es su mirada? ¿Se va a aprobar? ¿La oposición va a acompañar el proyecto? A nosotros nos gustaría que Argentina tenga presupuesto. La verdad que nosotros no nos fuimos muy conformes el año pasado cuando Argentina se quedó sin presupuesto. Lo que pasa es que esto no es un tratado para ratificar. El presupuesto, por supuesto, es un plan de gobierno reflejado en números que tiene que elaborar quien está gobernando, el Poder Ejecutivo, y lo envía al Congreso, no para que el Congreso lo vote por sí o por no. El Congreso puede modificarlo. Yo te voy a dar un ejemplo, porque escuchaba con detenimiento. En Santa Fe, vine a haber gobernado con el Senado y con la Cámara de Diputados Provincial en contra. Con mayoría de las dos distintas vertientes justicialistas. Y bueno, como el kirchnerismo que también... La de Reutemann y la kirchnerista. Nosotros hemos hecho nuestro plan de gobierno en Santa Fe, lo hemos reflejado en un presupuesto y lo hemos enviado al Parlamento Santa Fe, bueno, le hicieron modificaciones. Fueron los ministros, se acordó, se vio, se sacó, se contempló que era algo razonable y salió un presupuesto, porque el Ejecutivo escucha. Entonces el Gobierno Nacional, el año pasado, que no tenía mayoría en el Congreso, debería haber hecho eso, porque así no es como plantea, lamentablemente, lástima que no está, pero no es como plantea Erick Alcaño. No puede funcionar una democracia, si yo estoy de acuerdo, bien y si no, afiliate a mi partido, porque el que gobierna es el que manda y el que es opositor o el que tiene minoría, se opone y solamente tiene derecho a patalear en algunos medios. Claro, eso nos lleva un poco a la reflexión acerca de qué significa el voto popular, ¿no? Porque yo creo que un poco la argumentación de estos dichos de, bueno, recién habló Erick Alcaño, pero también la propia Presidenta en su discurso, dijo algo así como que la oposición la invitaba a acompañar lo que la gente había expresado con su voto. Primero, María Julia, lo que hay que decir es que esto no es algo inédito. No es usual, pero en muchas democracias en la región, de Europa incluso, y hay elecciones de Estados Unidos que así lo han demostrado, donde han habido cambios de ciclo político y procesos de reelección en donde una fuerza política puede ganar por el 51, el 52 o el 50%. Ahora, eso no significa que el otro 48, el otro 47, 50% no es tenido en cuenta. Yo te voy a decir una cosa, tiene más responsabilidad el gobierno nacional después de haber sacado lo que sacó. Claro, lo que pasa es que ese otro 48 está dividido como en 20 lugares. Bueno, pero no importa que... Entonces es como que hay una alianza, después mañana esa alianza cambia, también no se hace respetar la oposición. Para resolver eso, surgió el Frente Amplio Progresista. Nosotros, por supuesto, tenemos una visión distinta de lo que debe hacer la oposición. Estamos muy contentos que en cuatro meses este mensaje se haya entendido. Por supuesto, a mucha distancia... También el Frente Amplio Progresista sufrió sus propios quiebres, porque en ningún momento iba aliado con... Bueno, pero eso fue antes de la conformación. Antes de la conformación. Fue antes de la conformación. Yo lo que te planteo es lo siguiente, mirá. Efectivamente hay una parte de la oposición que espeja al gobierno nacional en cuanto a la crispación, en cuanto a la mirada binaria, blanca y negra. Pero la verdad que la oposición es más oposición ofreciendo una alternativa a quien está gobernando, y ese es el mensaje que le tiene que emitir a la ciudadanía, que teniendo afiladas las cuerdas vocales, siempre para decir que no. Nosotros con ese tipo de oposición no estamos de acuerdo. No es como planteó Erika Alcaño. No existió un grupo A. Existió un grupo A, y yo te lo recuerdo, en la primera sesión en donde toda la oposición, institucionalmente, le quiso plantear al gobierno nacional, no puede ser que presidan todas las comisiones estratégicas habiendo perdido las elecciones. Pero nosotros la verdad que no tenemos nada que ver con el macrismo, no hicimos una alianza con el radicalismo justamente porque no tenemos nada que ver con Denarváez. Claro, lo que pasa es que ese 48% no tiene un líder. Bueno, ya lo va a empezar a tener, pero el problema no es tener un líder. No hay una constitución, hay una sola fuerza política fuerte, y después hay fuerzas que expresan toda la gente que no está de acuerdo con ese proyecto político, que ahí sí estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que cambian todo el tiempo las caras de quienes son los líderes de la oposición, con lo cual también el oficialismo un poco se ampara en eso para decir, bueno, nosotros sigan o no sigan... Bueno, hay una tendencia en todas las democracias del mundo, sistemas presidencialistas que no son claramente bipartidarios, en donde quien está en el poder, de alguna manera, puede disciplinar, puede cohesionar, si vos querés, para no decir disciplinar, con mucha más facilidad, y además si tiene un respaldo popular, y la oposición, si está fragmentada en partido, sucede lo que sucede. Nosotros venimos a ofrecer una alternativa desde el progresismo. Es una alternativa seria. ¿Pero es un acuerdo electoral o efectivamente se va a cumplir que sea un frente que, digamos, en el tiempo se sostenga? Porque eso es un poco lo que... Se va a sostener en el tiempo, además, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos experiencia en esto. Santa Fe, en Santa Fe nosotros conformamos, por ahí vos te equivocaste el nombre porque recordabas lo de Santa Fe, el Frente Progresista Cívico y Social. En donde ahí también está el radicalismo. No, nosotros, es ese frente que lo mantenemos... Que también se peleó con Biner en el medio de la campaña. No, 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 no. El de Santa Fe no está peleado. El de Santa Fe gobierna Santa Fe. Sí. Ha ganado ya cuatro elecciones, le ha dado cuatro intendentes a la ciudad de Rosario y dos gobernadores, derrotando una provincia que tiene una tradición peronista de las que más tradición peronista tiene. Pero a nivel nacional eso no se pudo hacer. Pero ese es el Frente Progresista de Santa Fe. Para lo nacional hemos constituido el Frente Amplio Progresista que gira alrededor de un programa, que nos hemos reunido apenas terminó la elección, que hemos hecho una conferencia de prensa. ¿Vos te parece que nosotros podemos estar peleando o no, separarnos o no, después del mensaje que nos dio la ciudadanía? Cuatro meses constituido este Frente y sacamos 3.600.000 votos. No, tenemos grandes posibilidades. Yo espero que, por supuesto, siga creciendo y sosteniéndose en el tiempo. Me parece que sería saludable. Pero 3 millones de votos también tuvo en un momento Lilita Carrió y hoy, ¿qué es esa fuerza? O sea, es como un poco endeble o cuesta creer en los frentes. Bueno, pero yo ya no tengo más respuestas. No, no, hay cuestión de creer y de confiar. Claro, lo demás es metafísico. Es como decir... ¿Metafísico lo dice con Lilita? No, no, lo digo porque es algo hipotético. Entonces, no sé qué es lo que pasará. Digo, claro, no, como que es complicado. Nuestra intencionalidad es la constitución de este Frente con perdurabilidad en el tiempo. Nuestro modelo es el Frente Amplio de Uruguay. 40 años de historia, con elecciones perdidas, con gobiernos exitosos en Montevideo, que lo catapultaron nacionalmente, primero a Tabaré, después a Mujica. Este es nuestro modelo. Bueno, el tiempo irá. Ahora, también se puede dividir lo que está unido, se puede dividir tanto en la oposición como en el oficialismo. O vos no le preguntaste recién a tres intendentes para que te digan quién es el sucesor natural de Cristina y no lo saben decir. Y bueno, eso no preanuncia que el kirchnerismo va a entrar en una situación de división dentro de cuatro años cuando Cristina ya no tenga reelección. Y la verdad que eso es metafísico, tampoco lo sé. Ahora, Cortina, usted votó en contra de la utilización de reservas para el pago de la deuda. Ese sistema y ese programa, digamos, esa manera de saldar los vencimientos de la deuda seguiría sosteniéndose en este presupuesto. ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros no lo planteamos esquemáticamente. Nosotros lo que hemos... Hay etapas y etapas para pagar deuda. Por ejemplo, el manejo que tuvo de desendeudamiento el gobierno nacional en la etapa de Néstor Kirchner, sobre todo la negociación que se hizo de la deuda con los acreedores internacionales, nosotros la hemos... Junto con el nombramiento de la nueva corte y junto con la política de derechos humanos que fue muy agresiva, muy contundente en los primeros dos años, es una de las cosas que nosotros hemos saludado del gobierno de Néstor Kirchner, que hemos tomado nota como que era algo positivo. Nosotros nos hemos opuesto en el año 2008, en 2009, en 2010, al desendeudamiento, o incluso vos le preguntaste a Eric Calcaño a endeudarse más también, porque acá hay una contradicción, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos que tiene prioridades la Argentina. La Argentina es un país que ha crecido durante 8 años a tasas altísimas. Y ese derrame no le llega, no al 10%, como dice el INDEC, no le llega al 25%. ¿Entonces sigue sosteniendo que no se deben utilizar las reservas para el pago de los vencimientos? Nosotros pensamos que sí, que no se deben utilizar. ¿Y entonces eso haría que ustedes, por ejemplo, en los términos en los tablas que del presupuesto...? Primero quisiéramos que se trate el presupuesto, que por favor el gobierno nacional, y sobre todo con este respaldo, abre la discusión y que nos permita modificar algunas cosas. Y si no, algo que es muy importante para el gobierno nacional, nosotros estaríamos dispuestos a votarlo en general. Claro. Y podríamos discutir algunas cuestiones en particular. Nosotros queremos discutir plan de obras públicas, nosotros queremos discutir lo que se le adeuda, por ejemplo, a la provincia de Santa Fe, que ha llegado a la Corte Suprema. La Corte Suprema no puede todavía emitir un juicio porque la verdad que le tendría que dar la razón a la provincia de Santa Fe. Se le adeuda más de 5.000 millones a la provincia de Santa Fe en materia de coparticipación federal. Quisiéramos discutir el 82%. Bueno, algunas cosas podrán salir, otras no. Parece diputado de Santa Fe al final, Cortina. No, no, porque el maltrato que tiene Santa Fe lo tiene Santa Fe porque es un gobernador opositor. Sí, 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 comprendo. Por último, no me contó acerca de este proyecto que me parece muy interesante, que es el de promoción de trabajo para los jóvenes. Nosotros dimos cuenta de un proyecto que ya está instrumentando el Gobierno Nacional y que tiene que ver con pasantías. Con pasantías de estudiantes secundarios, pasantías en empresas. Su proyecto de promoción, ¿en qué consiste brevemente? Es un conjunto o es un marco regulatorio de políticas públicas para impulsar la empleabilidad de los jóvenes y toma como... Es una ley marco, por supuesto. Claro, pero si la empresa toma... Ahora yo te explico brevemente. Toma como recomendación las recomendaciones que da la Organización Internacional del Trabajo para la Promoción del Empleo Joven, que es capacitación sistémica y masiva, mucho mayor funcionamiento, mejor funcionamiento, mejor dicho, de la intermediación laboral, o sea, acercar la demanda y la oferta de trabajo y promover en las pequeñas y medianas empresas estimulando la contratación de jóvenes donde el Estado se hace cargo por cada joven que toma esa pequeña y mediana empresa el 60% del salario mínimo vital y móvil de ese joven con la condición que esa empresa no haya despedido a nadie un año antes ni seis meses después. Y proponemos para eso la creación de un fondo especial, ya que se lo preguntaste vos también a Eric Calcaño, sobre la base de eliminar las exenciones a la renta financiera. Eso le daría a la Argentina aproximadamente 4.800 millones que podría financiar este programa que es vital, porque si hoy hay un 8, 9% de desempleados en general, María Julia, a nivel de los jóvenes es el doble. Hay un millón de jóvenes en la Argentina que no saben lo que es trabajar, que no consiguen trabajo. Muy bien, gracias. Recortina.